La publicación realizada por el diario El Mercurio de Valparaíso da a conocer en detalle el informe que llevó a cabo la Contraloría Regional en el marco del Plan Anual de Fiscalización. Dicha documentación dejó entrever que el Servicio Nacional de Pesca se realiza actividades ilegales y mal efectuadas por su personal.